Nihal Sarin, gente. 3.140. Animal total. Vamos a ganarle. Porotero. Si ganamos más 15. Esos más 15 me vienen al pelo. Bueno, lo estamos haciendo pensar en la jugada 4. Eso es bueno. Lo malo es que probablemente está pensando para acordarse de 40 jugadas teóricas. Le voy a sacrificar ese peón. No se lo come. Es muy pillo. Supongo que va a cambiar. No cambia. Claro, no cambia para no mejorarme la estructura, ¿verdad? Vamos a hacer caballo de 5. Yo creo que está bien. La revancha. Porque Nihal Sarin y yo ya jugamos. La verdad es que no sé. Yo creo que no hemos jugado nunca. O si jugamos. No me acuerdo. B4. Le puedo meter un B4 aquí, ¿no? Un poquito molesto, ¿no? B4. C4. F1 por G7. F1 por T4. Dama F6. Me ataca la torre. Y ahora yo... Propongo a Db3. Y si es como me tengo la columna. Tengo la columna, ¿eh? Una entradita en séptima. Jugosa. Torre D4. Pues podemos hacer esta. O podemos hacer esta. O podemos hacer D3 para que nos saque esa torre. Yo le voy a hacer D3. Tiene Torre A4. Dx, Dx. Le voy a hacer Db3. Le voy a hacer esta. Vale. Y yo voy a pillar la columna. Y yo me voy a meter en séptima. Vale. ¿Le cambiamos o no le cambiamos? Esa es la pregunta. Que me cambie él a mí, ¿verdad? Que me cambie él a mí. Hagamos Db5. Torre por Torre por Db6. Voy a hacerle esto a Db5. Que me cambie él a mí. Le voy a cambiar ahora. Sí, le voy a cambiar. A ver de qué come. A la torre le voy a hacer A4. Me está atacando dos peones. Me está atacando los dos peones. El pillín. Aunque en verdad no se puede comer ninguno porque tiene la torre colgando. Entonces le voy a hacer A4 que creo que es parte de mi plan. Aquí le voy a hacer A4. Aquí le voy a hacer A5. O A5. Peón por, peón por. Le voy a hacer A4 porque... Vamos a jugarle con respeto. Vamos a jugarle con respeto. F6. Si A5 tiene Torre de 5, ¿verdad? Y ahí tengo Db3. Y si peón por. Tengo Torre C5. Y tablas. Será eso. Voy a hacerle esta. Yo creo que le voy a hacer esta. Nada más B3. Aquí tengo Torre C5. O tengo Torre C7 para jugar a ganar. Jugamos a ganar o nos conformamos. Le voy a jugarle así. Vale, me va a jugar todo el rato este tío. Me va a jugar hasta el final. Me juega así, ¿vale? Voy a jugarle aquí. Voy a jugarle aquí. Torre B6. Y le voy a jugar aquí. Esa le voy a jugar F4. Y le voy a jugar F5. Si peón por. Pero tengo que mover rápido, ¿no? Voy a jugarle Rey aquí y G4, creo. Sí, voy a tratar de jugarle ahí con el Rey. G4. Vale. Voy a jugarle aquí. Defender. H. Vale. Voy a jugarle aquí. H1. Se complicó, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nihal. Nihal. Voy a hacerle H. H. Op. compliments, ¿eh? Y tú? Tiene. MemPox. mmm. Te efficas. Ip. Pues GG A que A que A que A que Me sugestimo eh Me sugestimo Si la partida es tablas hay que hacer tablas Si es tablas hay que hacer tablas Pues creo que esta es mi Esta es mi victoria de magelo eh Esta es mi victoria de magelo Bueno es que 3.140 No se del mundo que lugar estará pero Igual este tío es El 5 del mundo Es el 5 del mundo en blitz Osea le acabamos de ganar al 5 del mundo Le ganaste como si el fuera un novato En verdad no En verdad el final mira Si yo fuese Hikaru El hubiese jugado a hacer tablas Lo que pasa es que Para mi el estaba Incluso un poco peor Aquí esta un poco peor Para mi Y el me quiso jugar este final En lugar de hacer torre por Y esto es tablas Esto es tablas fácil En verdad lo que pasa es que el me jugo A6 Y con esa jugada me subestimo un poco Y en esta posición Que pasa Pues lo que pasa es que Mi peón de H es una bestia Eso pasa Mi peón de H es una bestia Y en esta posición Básicamente El tiene su peón Yo tengo el mío Pero mi rey está cerca Mi rey se come sus peones Y yo me quedo con este ¿Verdad? Simplemente aquí Y bueno Aquí me juego así Y aquí ya Cambiarle torres Para que mira Bueno gente Buen comienzo de title Ganándole a Nihal Sarin